¡Buenos! ¡Métese Valdín en medio y los cuerpos que salen de arriba! ¡Pegado burra! ¡Pegado burra! ¡Vení! ¡Ay! ¡Se va, se va, se va! ¡Buena! ¡Hay que bajarle! ¡Hay que bajarle! ¡Tanquilo, Martel! ¡Tanquilo! ¡Esa burra, papazona! ¿Qué? ¡Se lleva a Zapatera! ¡Dale burrita, dale burrita! ¡Viva arriba, flaco! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, chona! ¡Vamos, chona! ¡Que no bote, cabrón! ¡Vamos, se recuerde quién se queda con Maldunio, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos, fleco! ¡Vamos, fleco! ¡Vamos, fleco! ¡Fueca! ¡Fueca! ¡Échalo! ¡Échalo, burra! ¡Monten! ¡Muevenita, cabrón! ¡No se vayan todos, cabrones! ¡No se vayan todos, cabrones! ¡Voy la mano, hoy! ¡Solo! ¡Se va atrás, se va atrás, se va atrás! ¡Media, ahí fue! ¡Otra vez, otra vez, Diego! ¡Otra vez, Diego! ¡Otra vez, Diego! ¡Fueca! ¡Fueca! ¡Síguelo, Chona! ¡Síguelo! ¡Fueca! 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 ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¡Fueca! ¡Vamos, un paso para seguridad! ¡Vas horas, hermanos! ¡Si falta! ¡Aguéntalo! ¡Ya es más alta, Kona! ¡Ahhh! ¡Buenísimas, niños! ¡Buenos Yepus! ¡Buenos! ¡Ahhh! ¡Hay! ¡Eoooo ¡Para tu izquierda, Chilita! ¡Para tu izquierda, Chilita! ¡Para tu izquierda! ¡Para tu izquierda! ¡Para tu izquierda, Chilita! Gracias.